Un saludo y un agradecimiento especial para el doctor Diego Molano, la doctora María Carolina Hoyos Turbay y a todo el equipo de Vintix. Gracias por permitirnos presentar proyectos en la línea Vive Digital Regional. Córdoba Vive Digital es un proyecto que propende por reducir una de las principales brechas que existen en la actualidad en la sociedad cordobesa y es la brecha digital entendida esta o lo que se busca es la reducción entre quienes actualmente tienen acceso, usan las TIC y todos aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Así las cosas, la propuesta se alinea perfectamente con los objetivos de Vive Digital en el sentido de crear e incentivar el ecosistema digital propicio para el departamento que permite articular los esfuerzos en las áreas de aplicativos y usuarios focalizados en nuestra población objeto del proyecto que es la comunidad educativa con el objeto de hacer más incluyente el acceso de las TIC y por ende logremos un mejoramiento significativo en su calidad de vida aportando desde la ciencia y la tecnología un grado en arena importante en la reducción de la pobreza y la formación de capital humano competitivo que se puede incorporar a la sociedad del conocimiento con mejores oportunidades de empleo. La gobernación del departamento de Córdoba ha encontrado que el proyecto Vive Digital Regional del Miltic es ideal para unar esfuerzos y recursos entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, en este caso la gobernación. Nosotros a través de este proyecto vamos a buscar mejorar principalmente la calidad en la educación del departamento en consonancia con nuestro plan de desarrollo. Córdoba requiere desarrollar y potencializar la infraestructura entregada en la primera fase de Córdoba Vive Digital, fundamentado en un esquema de formación a formadores en el uso y aprovechamiento de esas herramientas TIC, en este caso a los educadores. En este sentido se implementará un programa de formación permanente para docentes enfocado en uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, uso de contenidos digitales para el aula, producción de contenidos digitales en lectura y escritura y producción académica. Como pudieron advertir, los objetivos de este programa son totalmente pertinentes para el departamento de Córdoba, no solo porque están incluidos en nuestro plan de desarrollo, sino porque a través de las TIC vamos a poder sacar adelante el sector de la educación, vamos a poder cerrar esta brecha tecnológica que existe entre diversos sectores propendiendo con esto la inclusión social.